¡Aplausos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aplausos! ¡Bienjoe wat! ¡Schoein! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Wat is er nou alweer? El behandito! Este te Vermel, ¿y lo hago? ¿entendré que se halloHigh? El Excluso suaveste hin, el Mt. ¿Qué es esto? Oh no, oh no, oh no! Están bien, está bien. Está bien, está bien. ¡Ah! ¡Va tú ya no! ¡ightyas de ahí, malos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si yo le dí! ¡Ay! ¡Ay, ese desnistí deệt! ¡Gracias! ¡Gracias!